Muchísimas gracias a todos ustedes Que hacen que estos conciertos sean una chimba Gracias que queramos ver cada vez más Gracias por cantar, gracias a Luigi Nuestro manager que está por ahí, que es de su tierra A Roberto Andrade, un aplauso por favor Y bueno, esta es para que nos la cantemos y con nosotros despedimos Muchísimas gracias, dos sinceros de miel Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!